Seguimos en el Pace de Mar número 7 y vamos en la página número 11. Aquí nos están pidiendo, Draw a line to show AC how to get to Christy's party. Dibuja una línea para mostrarle el camino a la fiesta de Christy. Entonces tú tienes que fijarte y de no chocar con ninguno, ¿eh? Hasta llegar a la fiesta. Igual pones tu verse. En la página 12 ya llegaste al check-up. Sigues con tus restas y sigues con tu verse. Lo estás haciendo muy bien. Después vas a la página número 13. Seguimos con sumas, con restas y con tu verse. Página 14. En cada cajón vas a escribir el número 10. Lo vas a hacer derechito y derechito para que te queden adentro del cuadrito. Acuérdate que cuando dice how many es cuántos. Entonces tú vas a contar lo que tengas y la cantidad la vas a poner en el cuadrito. Y al final vas a poner tu verse. Y en tu última hoja del día de hoy te están pidiendo que escribas one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Bien, entonces tú vas a poner cada número en su cuadrito hasta contar las ranas que tienes. ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo!